Se que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé con el afán De sentirme más enamorado de tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Forzándome pa' quererte Poder temor verte bien Y creo que solo lo esperé Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Ganando cash con el farsante Ganando cash con un vital Que puedo bajar Yo tengo la posibilidad Yo tengo la posibilidad pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado de tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Forzándome pa' quererte A darte amor, a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Y se te dio pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te heriré Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi alma Aprestar Quiero sumarnos Retar Y mente darle restart Ahora estos quieren estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya Como papá Digo tu papá Siempre trabajar Ya Ganando cash Con un freestyle ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yo tengo la pos y me va a enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te heriré Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice Bien o solo lo hice Por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Rosándome pa' quererte Poderte, amor, a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te iba a lastimar Como antes Ya Yo tengo la pose Y me pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante Cade No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi amor apretar Quiero sumarnos a restar Mi mente darle restar Ahora estos quieren estar O algo de mi sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya Como papá Digo tu pa' Siempre trabajar Ya Ganando cash Con retail Que puedo bajar Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinare Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Ya Yo tengo la pose Y me pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante Estar con un farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad No te hice bien O solo lo hice Por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Forzándome pa' quererte Jodarte amor A verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a revisitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante Cadena No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te heríe Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi amor Quiero apretar Voy a matar Voy a rehabilitarme Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad Y que en verdad no te hice bien No solo lo hice por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Y de una vez Y de una vez Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la pos Y me pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante Cadena No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herir Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi amor Pretar Quiero sumarnos Restar Y mente darle restart Ahora tú quieres estar O algo de mi sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya Como papá Dispo tu pa' Siempre trabajar Ya Ganando cash Con V-Tile Que pedo bajar Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinare Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Ya Yo tengo la pos Si me va pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante Cademe No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Puedo soltarte Puedo soltarte Sé que te dejé Soy demasiado emocional No te quiero emocionar No te quiero emocionar Como antes No te quiero de mi sacar Y yo me tengo que cuidar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya Como papá Digo tu papá Siempre trabajar Ya Ganando cash Con un freestyle ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante Estar con un farsante Cademe No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Puedo soltarte Sé que te dejé Y te lastimé Sé que te dejé Y te lastimé Y que en verdad no te hice Bien No solo lo hice por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme Más enamorado De tus pies Pero lo nuestro No iba a ser Rosándome pa' quererte Poderte amor A verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Ni cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a revisitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posima pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herir Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Sacando cuentas Y la balanza inclinaré Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Ya Yo tengo la posima pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te heriré Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé Y te lastimé Y que en verdad No te hice bien O solo lo hice Por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tu piel Pero lo nuestro No iba a ser Forzándome pa' quererte Poder temor A verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herir Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi amor Prestar Quiero sumarnos Retar Mi mente darle Retar Ahora estos quieren estar O algo de mi sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya, como papá Digo tu papá Siempre trabajar Ya, ganando cash Con un retail ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinare Lo que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Ya, yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante Cademe No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te heríe Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad No te hice bien No solo lo hice por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán de sentirme Más enamorado de tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Forzándome Pa' quererte Pa' quererte Poder temor a verte bien Y creo que solo lo empeore Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcional Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matarme Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posima pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi amor apretar Quiero sumarnos a restar Mi mente darle restar Ahora estos quieren estar O algo de mi sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya como papá Dito tu pa' Siempre trabajar Ganando cash Con retail Que pedo bajar Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinare Lo que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Ya, yo tengo la pos Y me pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante No te quiero hacer No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te heríe Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé con el afán De sentirme más enamorado de tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Busándome pa' quererte Poderte moro verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Se te dio pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Me olvido una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yo tengo la posima pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas para dejar de mi amor prestar Quiero sumarnos a restar Mi mente darle restar Ahora estos quieren estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya como papá Dispo topa Siempre trabajar Ya ganando cash Con un freestyle ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yo tomo la próxima pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mis bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Porciéndome pa' quererte Poderte, amor, a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Ya sé que es frustrante Estar con el farsante Sacando cuentas para dejar de mi amor Quiero sumarnos a respetar Quiero sumarnos a restar Quiero sumarnos a restar Voy a rehabilitarme Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante Sacando cuentas para dejar de mi amor No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado de tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Forzándome pa' quererte Poder temor a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcional Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matarme Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Ya Yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herir Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Estar con el farsante No te quiero hacer No te quiero hacer Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lástime Que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán de sentirme más enamorado de tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Rosándome pa' quererte Poderte, amor, a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a revisitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la pos Y me pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi alma apretar Quiero sumarnos, retar Mi mente darle, retar Ahora tú quieres estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya, como papá Dispo topa Siempre trabajar Ya, ganando cash Con un freestyle ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yo tomo la pos y me pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tus pies Pero lo nuestro no iba a ser Busándome pa' quererte Poderte amor A verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la pos y me voy a enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi amor prestar Quiero sumarnos a restar Y no te darle restar Ahora estos quieren estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya Como papá Digo tu papá Siempre trabajar Ya Ganando cash Con freestyle ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar ¿Eh? Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Ya Yo tengo la pos y me voy a enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad No te hice bien No solo lo hice por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Porciéndome pa' quererte Poder temor O verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcional Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te heriré Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi alma apretar Quiero sumarnos retar Mi mente darle retard Ahora tú quieres estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya como papá Digo tu papá Siempre trabajar Ya ganando cash Con un freestyle ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yo tengo la posima Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán de sentirme más enamorado De tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Porzándome pa' quererte Poder temor a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcional Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a revisitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posa y me puedo enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Ganando cash Ganando cash con retail Yo tengo la posa y me puedo enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán de sentirme Más enamorado de tus pies Pero lo nuestro no iba a ser Rosándome pa' quererte Poderte, amor, a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto a funcionar Es que no soy funcional Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza a inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la pos y me va a enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Me quería mucho Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi alma apretar Quiero sumarnos Retar Mi mente darle retard Ahora estos quieren estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Yeah Como papá Digo tu papá Siempre trabajar Yeah Ganando cash Con un freestyle ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza a inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yeah Yo tomo la próxima Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Forzándome pa' quererte Poderte, amor, a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herir Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Conmigo una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi amor Para apretar Quiero sumarnos a restar Mi mente darle restar Ahora estos quieren estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya, como papá Digo tu pa' Siempre trabajar Ya, ganando cash Con un vital ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Ya, yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta, ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán de sentirme Más enamorado de tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Forzándome pa' quererte Poder temor a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la pos y me voy a enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herir Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Poder soltarte Sacando cuentas para dejar de mi amor Pretar Quiero sumarnos Retar Y no te darle retar Ahora tú quieres estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Como papá Digo tu papá Siempre trabajar Ganando cash Con retail ¿Qué pedo bajar? Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yo tomo la posima pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te heriré Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lástime Y que en verdad no te hice bien O solo lo hice por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tu piel Pero lo nuestro no iba a ser Rosándome pa' quererte Poder temor a verte bien Y creo que solo lo empeoré Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad Pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi amor Prestar Quiero sumarnos Arrestar Ni mente darle restar Ahora estos quieren estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya Como papá Digo tu papá Siempre trabajar Ya Ganando cash Con un freestyle Que puedo bajar Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinaré Que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te va a lastimar Como antes Yo tomo la próxima pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sé que te dejé y te lastimé Y que en verdad no te hice bien No solo lo hice por mi bien Soy egoísta Ya lo sé Que yo mismo me enredé Con el afán De sentirme más enamorado De tus pies Pero lo nuestro no iba a ser Borsándome pa' quererte Poderte amor Y creo que solo lo emperé Y creo que solo lo emperé Después de tanto que robé Es que cuando me encapriché Hice todo pa' tenerte Y cuando te tenía No te valoré Es que me di cuenta Que ya no me quedaba más Manera de intentar Hacer esto funcionar Es que no soy funcionar Ya no sirvo para amar Menos con alguien estar Y ahora me siento fatal Quiero dejar de pensar Y la balanza a inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Yo tengo la posibilidad pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con el farsante No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herido Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Sacando cuentas Para dejar de mi alma apretar Quiero sumarnos a restar Mi mente darle restar Ahora estos quieren estar O algo de mí sacar Y yo me tengo que cuidar De la mala energía Ya, como papá Dispo topa Siempre trabajar Yeah Ganando cash Con un freestyle Que puedo bajar Ya sé que soy fuerte Todo yo lo puedo superar Aunque por momentos del mal Me saca el bienestar Quiero dejar de pensar Y la balanza inclinar Es que hice tanto mal Que el karma va a matar Voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Soy demasiado emocional No te quiero emocionar Porque te voy a lastimar Como antes Ya, yo tomo la pos Y me pa' enamorarte Ya sé que es frustrante Estar con un farsante God damn No te quiero hacer sufrir Ni lastimarte Es que ya mucho te herí Y ahora voy a rehabilitarme Pa' sanarme Y de una vez Poder soltarte Yo tomo la pos Y ahora voy a lajo Y de una vez